Buenas tardes a todos. Ya tenemos la llegada del avión argentino desde Moscú, Rusia, con la vacuna Sputnik V o Sputnik V. Lo que la gente no sabe en América del Sur, en América Latina, es que la vacuna de Inglaterra, la vacuna Oxford o AstraZeneca, no tenía ningún éxito. Así que ellos en el mismo país, en Inglaterra, no están usando esta basura o esta vacuna de Oxford y AstraZeneca. Ya el gobierno británico está pidiendo la ayuda de Putin, la ayuda del centro científico de Rusia, para crear una nueva vacuna. Porque la vacuna de Rusia, Sputnik V, era muy exitosa, con una efectividad de más de 90-94%. Así que ya muchos países en América del Sur, en América Latina, esos países charlatanes, están hablando mal de vacuna de Rusia, pero lo que sabemos, esta vacuna fue criada en Rusia y ellos estaban en la fase 2 y 3 de la aprobación de esta vacuna. Lo que la gente todavía no sabe es, por ejemplo, en Brasil fascista de Bolsonaro, ellos están usando la vacuna chino. Y otros países están usando la vacuna de Estados Unidos, pero la vacuna con mayor efectividad es de Sputnik. Y también tiene un precio más bajo que otras vacunas como, por ejemplo, BioNTech de Alemania o Pfizer de Estados Unidos. Lo que sabemos es que mucha gente ya en Argentina está hablando muy mal de esta vacuna. Es muy común en Argentina, nuestra gente habla muy bien cuando, por ejemplo, estamos pidiendo un crédito al FMI. Cuando estamos vendiendo nuestro patria, gente está hablando muy bien. Pero cuando alguien nos está ayudando, estamos hablando siempre mal. Si era una vacuna de Estados Unidos, nadie decía algo mal. Pero ya que viene una vacuna de Rusia con un precio más bajo y tan rápido esta vacuna llegó a Argentina, toda la vacuna, toda la gente está hablando solamente mal. Si hubo un crédito de FMI de fondos buitres, toda la gente hablaba muy bien. Pero si alguien nos está ayudando, nosotros estamos siempre hablando muy mal. Muchas gracias. Por favor, deja tu comentario. Hasta luego. Chao. Chao.